Se nos va volando, se nos va volando Hay que aprovechar a lo máximo Hasta donde el tiempo aguante Y hay que leer Aún falta Para que lleguemos La rueda final, ¿verdad? Pero ya casi Así que no hay que despejar el tiempo Hay que aprovecharlo a lo máximo Cada son Cada melodía que van a estar tocando Hay que aprovecharlo a lo máximo Porque desde la otra noche Única Esta gente no ha olvidado de mí La rueda final, ¿verdad? 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 que se están haciendo en vivo y es directo y a todo color porque fue esto nos decía que nos van a ver que nos están viendo saludos, saludos de esta manera estamos celebrando los 20 años de aniversario de la marita así que saludos desde la distancia y como también y como también a la tienda y como también a la tienda de cinta aquí de Quinto yo aquí de Dando así que a todos los amigos que viven aquí de Dando pueden ir a a comprar aquí en la tienda que de cinta ahí vas a encontrar de todo un poco de todo ¿verdad? así que la tienda perecita patrocinó una camisa que ahorita en estos cuantos minutos lo vamos a evitar a ver quién se lo lleva así que saludos y donos ya lo saben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!